Bienvenidos a Box y Lucha Enterprise En donde Javier Martínez derrotó a Juan Carlos Burgos por decisión unánime en una pelea 10 rounds en el peso superpluma Y en donde Daniel Dani Román derrotó por decisión unánime también a Ricardo Espinosa en una pelea 10 rounds en el peso supergallo Pero chequemos qué pasó en esta pelea entre Brandon Figueroa y Luis Pantera Ney rápidamente Un Brandon Figueroa rompecorazones que inició presionando como se esperaba Que inició cambiándose de guardia, que inició soltando bastantes bastantes golpes Y un Luis Pantera Ney que no se rajó, que fue una pelea realmente de intercambio Por momentos se tornó sucia por el estilo de Brandon Figueroa Que siempre fue hacia el frente, que siempre buscó conectar a Luis el Pantera Ney Y un Pantera Ney que yo había dicho que tenía que ser inteligente Pero salió a fajarse, salió a rifarse ante Brandon Figueroa Fue una gran gran pelea que como lo menciono por momentos si bien sí se tornó un poquito sucia Ambos peleadores se dieron con todo Un Pantera Ney que recibía muy bien a Brandon Figueroa con golpes al cuerpo Que también le conectaba bastante bien arriba Y un Brandon Figueroa que nunca se rajó, que siempre fue al frente tirando bastantes bastantes golpes Gran condición física en especial a Brandon Figueroa Que nunca se cansó de tirar golpes, que nunca se cansó de presionar, que nunca se cansó de ir para adelante Que como muchos pensábamos al inicio de la pelea Podía ser un suicidio meterse a la corta distancia con Luis el Pantera Ney Que es un peleador que tiene pegada, pero Brandon Figueroa lo hizo Fue al terreno de Pantera Ney que era la corta distancia No utilizó su alcance que era mayor que el de Luis Ney Y un Luis Ney que no lo hizo mal del todo Un Luis Ney que recibió a Brandon Figueroa que también le conectaba muy muy buenos golpes Pero un Luis Ney que me parece que a partir del cuarto round se empieza a cansar Que en la segunda mitad de ese mismo cuarto round empieza a caminar hacia atrás Empieza a moverse un poquito más Buscando boxear de otra manera a Brandon Figueroa Un Luis Ney que a partir de ese momento empezó a caminar y empezó a buscar Pero posteriormente regresamos a lo mismo Regresó al intercambio de golpes Hasta que en el round 7 le conectan a Pantera Ney una poderosa izquierda al cuerpo Que lo manda a la lona Una izquierda de la cual ya no se puede recuperar Ya no se levanta Luis el Pantera Ney Victoria para Brandon Figueroa por knockout en el round 7 Lamentablemente para Luis el Pantera Ney no puede retener su título No puede unificar los títulos MB y AMB de los Supergallos Veremos cómo se repone de esta derrota a Luis el Pantera Ney Primer derrota y primer derrota por knockout para el peleador de Tijuana Me parece que tendrá que recuperarse Tendrá que analizar si continúa en los Supergallos O si sube de categoría Porque recordemos que le ha costado dar el peso Es un peleador que tendrá que también replantearse Qué sigue para él Porque es un peleador que no es el más disciplinado de todos Es un peleador que se ha sabido de sus indisciplinas Es un peleador que también me parece que tendrá que mejorar su defensa Baja mucho su mano derecha y es ahí cuando le entran las izquierdas Entonces Luis Neri tendrá que recuperarse de esta derrota Analizar qué sigue para él Si se quiere quedar en los Supergallos O quiere subir que me parece lo más conveniente para él Porque se deshidrata demasiado Porque se deshidrata demasiado Demasiado Se exprime mucho para dar ya el peso de los Supergallos Tendrá que como lo menciono también disciplinarse Es un peleador con mucho talento Pero que tiene que disciplinarse Y por el otro lado un Brandon Figueroa que da la sorpresa Muchos no esperaban que Brandon Figueroa pudiera salir La noche de ayer con el brazo en alto A final de cuentas lo logra Es un peleador con pegada Es un peleador que va hacia el frente Es un peleador que tira muchos golpes Que por momentos como ayer ensucia un poquito la pelea Pero es un peleador valiente Es un peleador que suelta golpes Que combina muy bien Que tiene poder ¿Qué viene para Brandon Figueroa? La pelea contra Stephen Fulton en septiembre Ya se anunció la noche de ayer Va a enfrentar a Stephen Fulton para unificar Títulos CMV, AMV y OMV de los Supergallos Puede ser una pelea atractiva también Se le viene otra guerra contra Stephen Fulton Y me parece también que esta pelea puede ser una pelea entretenida Por el otro lado me parece que Pantera Neri tendrá que replantearse muchas cosas Tendrá que disciplinarse Tendrá que recuperarse Y regresar Porque es un peleador que tiene Tiene cosas bastante, bastante buenas Pero mientras tanto Brandon Figueroa noquea a Luis el Pantera Neri Por knockout en el round 7 Y unifica los títulos CMV y AMV de los Supergallos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado Dejen aquí en los comentarios como vieron la pelea entre Luis Pantera Neri y Brandon Figueroa Que esperan que venga tanto para uno como para el otro en su pelea contra Stephen Fulton Cuídense mucho, no salgan de casa Y no se olviden que la siguiente semana es la pelea unificatoria entre Josh Taylor y José Ramírez También estará Sean Cepeda Un buen sábado de boxeo Cuídense mucho, ahora si no salgan de casa Y si salen con las medidas sanitarias correspondientes Un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!